Desde las escrituras Con el pastor Adiel Quiñalén Valdebenito Damos gracias a Dios, hermanos, por estar hoy día iniciando la quinta sección ya de esta preciosa enseñanza, de esta serie que iniciamos hace algunas semanas atrás. Y hoy día vamos a iniciar los versículos del 33 al 40 del Salmo 119 para meditar y para poder, en este caso, conducirnos conforme a esta enseñanza. Recuerdo el título de la serie, La Excelencia y Plenitud de la Ley de Jehová. Y el tema de hoy lo titulamos Nuestro Compromiso con la Ley de Dios. Nuestro Compromiso con la Ley de Dios. Doy lectura al 33 al 40. Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis oídos que no vean la vanidad. Una de las cosas que a todos los creyentes, de alguna medida o en alguna medida, es que no todos estamos comprometidos con el Señor en toda su amplitud y desde luego con su palabra. Solo Dios conoce, hermanos, el nivel, la proporción de nuestra dependencia del Señor en cuanto al compromiso que tenemos con su ley. Entonces, esta sección que vamos a compartir y que vamos a desarrollar el día de hoy, precisamente se va a enfocar en ese compromiso que el creyente debe de asumir de manera responsable, de manera dependiente de nuestro Señor y de su maravillosa ley. ¿Verdad? Porque es precioso conocer la ley de Dios, es precioso conocer las riquezas, ¿verdad?, que están plasmadas en su palabra, pero otra cosa es poner en práctica y vivir conforme a esa palabra de Dios que nos demanda cada día mayor santidad, mayor devoción, mayor obediencia y desde luego mayor santidad. Por lo tanto, en eso se va a enfocar hoy día el tema, que como lo dije también algunas semanas atrás, aunque le ponemos un título, desde luego que como son expresiones poéticas, vamos también a abarcar otros matices de la vida cristiana. Versículo 33, entonces. El salmista nuevamente utiliza el verbo enséñame, aunque anteriormente utilizó un verbo hebreo, lamad, ahora utiliza otro verbo que significa muéstrame, indícame. Muéstrame o indícame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Esta expresión, lo guardaré hasta el fin, es lo que demuestra, es lo que manifiesta, es lo que evidencia el compromiso que el salmista tenía con guardar, en este caso con ser enseñado, el camino de los estatutos de Dios. Entonces, aquí vemos plasmada en esta expresión el compromiso que el salmista había asumido y que el Señor quiere hoy día que cada uno de nosotros podamos asumir. Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos. Los estatutos recordamos que son mandamientos redactados o grabados inicialmente en piedra o arcilla. Entonces, cuando la Biblia utiliza estos estatutos divinos, señala las ordenanzas establecidas por Dios como el gran legislador de la vida humana. Entonces, estos estatutos son principios divinos, pautas a seguir en nuestra vida con Dios. Entonces, anteriormente el salmista había pedido a Dios que le enseñara sus estatutos, ahora le pide que le enseñe el camino de sus estatutos. Es decir, cómo el salmista podía ajustar, orientar, encauzar su vida a ese camino de Dios. Entonces, el salmista le dice a Dios, enséñame. Yo aquí ahora, o cualquier pastor, cualquier maestro en una iglesia, tenemos la función, el privilegio, pero a la vez la responsabilidad, de enseñar al pueblo de Dios. Pero nosotros como maestros, comparados con el maestro de los maestros, que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios mismo, estamos totalmente limitados y somos precarios en nuestra exposición. ¿Verdad? Repito, al colocarnos al lado del parámetro que es el Señor por excelencia como enseñador. Entonces, nosotros, hermanos, el salmista, el pueblo de Dios, tiene el privilegio de ser enseñado por Dios. Y el objeto de enseñanza siempre será la Escritura. Ahora, acompáñenme a Job, capítulo 36, para ver un pasaje aquí muy interesante. Job 36, versículo 22. Y Job aquí dice lo siguiente, He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Pregunta. ¿Qué enseñador semejante a Él? Bueno, la respuesta es muy clara y muy sencilla. No hay ningún enseñador como nuestro Dios. Y el salmista le pide a ese Dios que no hay ninguna comparación con cualquier otro enseñador, es mediante el cual el salmista está dependiendo de la enseñanza. A ese Dios, a ese Jehová, el salmista le dice, Enseñame el camino, tu forma de proceder, cómo tú utilizas tus estatutos para la aplicación práctica de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida común, del diario vivir. Entonces, el salmista, a ese Dios le está pidiendo que le enseñe los estatutos, el camino de tus estatutos. Y el salmista inmediatamente manifiesta ese compromiso, verdad, esa disposición, esa actitud a guardar ese camino de los estatutos de Dios hasta el fin. No por un par de días, no por un par de semanas, el compromiso del salmista es, durante toda su vida, él tendría la actitud, la disposición, la dependencia de guardar el camino de los estatutos de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente Dios se los enseñaría a su corazón y a su mente. Muchas personas anhelan el conocimiento de Dios, pero no quieren comprometerse a cumplir el camino de los estatutos de Dios. Entonces, ese es el primer llamado, hermanos, que hace énfasis al título de esta enseñanza. Comprometete con cumplir, con aprender, porque Dios quiere enseñarte y para eso utiliza maestros en las iglesias, pastores en las iglesias, para enseñarnos el camino, ¿verdad? El por qué de los estatutos, el para qué de los estatutos de Dios, que en el fondo está plasmado su carácter, su santidad, los atributos de Dios, ¿verdad? En esos estatutos que son finalmente para nuestra vida práctica. Entonces, amado hermano, probablemente estés adormecido, probablemente estés relajado en tu vida cristiana. El llamado es guarda los estatutos, guarda el camino de los estatutos hasta el final de tu vida. Todos los años que Dios nos permita vivir en este mundo terrenal, nuestro compromiso debe ser asumir la responsabilidad seria de poder guardar, aprender en primer lugar, meditar y poner en práctica el camino de los estatutos de Dios. De ahí vamos a explicar algo muy interesante, porque si bien es cierto, hermanos, el camino de los estatutos de Dios están manifestados en la Escritura, muchas veces no entendemos cómo Dios actúa. Muchas veces no entendemos cómo Dios lleva a cabo su plan, porque muchas veces esto involucra nuestra propia vida, muchas veces el proceder de Dios involucra a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las familias de la iglesia, muchas veces los planes de Dios, el camino de sus estatutos se plasman en cómo Dios actúa frente al mundo, frente al universo, ¿verdad? Entonces, muchas veces no entendemos cómo Dios procede a través de sus estatutos. Muchas veces no entendemos por qué Dios manda hacer algo o por qué Dios prohíbe hacer algo. Entonces, de ahí vamos a dar algunos ejemplos de esta realidad. Versículo 34. Ahora, aparte de pedir a Dios que fuera enseñado por Dios, ahora le pide que esa enseñanza se debía de traducir en entendimiento, en comprensión espiritual, con la siguiente expresión, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. En primer lugar, la primera frase, dame entendimiento y guardaré tu ley. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y aquí vamos a ver una expresión similar, una oración de Pablo, una petición del apóstol Pablo para los hermanos en la iglesia local en Colosas. Y Pablo dice lo siguiente, Colosenses 2, del 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, y esto es lo que nos compete, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo decía, sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Y noten cómo le llama Pablo a la esfera, al ámbito del entendimiento de Dios. Riquezas de pleno entendimiento, riquezas de pleno, de totalidad, comprensión espiritual a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, interesante, el salmista dijo, dame entendimiento y Pablo dice que en Cristo nosotros podemos alcanzar las riquezas del pleno entendimiento de ese Dios a quien nosotros servimos. Salmo 111, Salmo 111, versículo 10. El salmista aquí ahora dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El salmista aquí dice, buen entendimiento tienen no sólo los que son enseñados en el camino de los estatutos, buen entendimiento no sólo tienen los que leen la Escritura, la Palabra de Dios, los que meditan en la Ley de Dios, sino que ponen en práctica la Palabra de Dios. El apóstol Santiago dijo, no sean solamente oidores de la Palabra, sino hacedores de ella. Porque el que es oidor solamente y no hacedor de la Palabra, se engaña a sí mismo. Esto es muy importante, hermanos, destacar. En la medida que por el poder del Espíritu Santo, desde luego, en la medida que el Espíritu Santo infunde en nosotros la capacidad para poner en práctica lo que se nos enseña, lo que Dios está dispuesto a mostrarnos en su Palabra, en la misma proporción vamos creciendo en comprensión espiritual. En la medida que el creyente entiende la Palabra, en la medida que el creyente es enseñado en la Palabra y pone en práctica sus mandamientos, entonces ese creyente es capacitado por Dios y va ampliando su entendimiento y comprensión espiritual dado desde luego por el mismo Dios. Entonces, ¿qué necesidad tendría Dios o qué disposición tendría Dios de ampliar el entendimiento en nosotros si cuando somos enseñados en la Iglesia o cuando somos enseñados por alguna exposición de algún maestro de la Palabra somos incrédulos, no creemos y no ponemos en práctica lo que se nos enseña? ¿Qué disposición tendría Dios de ampliar nuestro entendimiento cuando lo que nos enseña no lo ponemos en práctica? Entonces, el buen entendimiento, el pleno entendimiento, Dios lo va a profundizar, lo va a intensificar, lo va a ampliar en nosotros cuando pongamos en práctica su palabra. Entonces, esto es muy interesante hermanos porque la oración del salmista es dame entendimiento y guardaré tu ley y guardaré tu ley. Hemos dicho que cuando alguien guarda algo, guardar aquí es atesorar, proteger, también tiene la connotación de preservar, es cuando estimamos valioso algo, cuando algo es valioso para nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros disfrutar de esa protección, de esa preservación y tenemos la disposición también de poder guardar, atesorar, en este caso, los estatutos de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, ¿valoras la palabra de Dios, hermano? ¿Es para ti un tesoro la ley de Jehová? ¿O estás divagando todavía en dos pensamientos, claudicando en dos pensamientos? Entonces, dame entendimiento y guardaré tu ley. En la medida que tenga más comprensión de tu palabra, Señor, tú te vuelves más valioso para mí. En la medida que más te conozco, más te amo y en la proporción de mayor conocimiento y entendimiento de ti, entonces más te amo y en consecuencia mayormente tengo la disposición de guardar tu preciosa ley. Tu ley es una manifestación de tu carácter, de tu santidad, de tus atributos y nos muestra a la vez esa ley cuán pecadores somos nosotros los seres humanos. Ahora, la intensidad de la disposición y del compromiso del salmista lo manifiesta con la expresión y la cumpliré de todo corazón. A Dios tenemos que entregarnos con todo nuestro ser. Nuestro ser involucra todo nuestro interior, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, emociones, intelecto, voluntad. Incluye nuestro cuerpo, ¿verdad? Como templo del Espíritu Santo. Entonces, el salmista dice la cumpliré de todo corazón. Aquí podemos agregar, ¿verdad? Aquí cuando el salmista dice la cumpliré, pareciera ser que él es el único que en sus fuerzas la quiere cumplir. El salmista tenía muy claro y lo manifestó en los versículos anteriores que él necesitaba la ayuda de Dios, necesitaba la influencia real del Espíritu de Dios para llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Entonces, la cumpliré de todo corazón. Entonces, aquí vemos nuevamente plasmada en esta expresión el compromiso del salmista. La intensidad del compromiso que tenía el salmista, ¿verdad? Primero dijo, lo guardaré hasta el fin. Quiero involucrar toda mi vida, Señor, cumpliendo tu ley, el camino de tus estatutos. Ahora habla de la intensidad, de la profundidad. Toda esa vida, Señor, quiero guardar tu ley con todo mi corazón. No a medias, no un día sí, no un día no. Señor, quiero todos los días de mi vida volcar todo mi corazón y todo mi ser cumpliendo tu ley. Haciendo honor, Señor, al gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, eso es lo que el salmista plasma aquí, el camino de tus estatutos y la cumpliré de todo corazón. Lo que dije anteriormente, muchas veces, hermanos, no entendemos cómo Dios nos muestra su camino a través de sus estatutos. Muchas veces no entendemos cómo procede Dios a través de su palabra en algún plan que Él tenga para nuestra vida personal. Sin embargo, dejando de lado todas estas interrogantes, ¿por qué, Señor? ¿para qué, Señor? ¿por qué estoy viviendo esto? ¿por qué sucedió esto en mi familia? Etcétera, etcétera. El salmista se dispone, ¿verdad? A guardar la ley, a cumplirla de todo corazón. Es muy importante, hermanos, que cuando sucede esto en nuestra vida, podamos tener esta óptica respecto de esa realidad espiritual. No siempre entenderemos todas las cosas en la palabra y tampoco siempre entenderemos todo lo que sucede en nuestra vida práctica relacionado con el cumplimiento de su santa ley. Quiero mencionar un ejemplo que en el fondo ilustra cómo muchas veces no entendemos el camino de sus estatutos plasmados de manera práctica en nuestra vida personal. Se cuenta la historia de un náufrago que llegó como pudo a la orilla de una playa y este náufrago comenzó a cuestionarse del por por qué Dios estoy aquí naufragando por qué Dios estoy aquí solitario en esta isla y comenzó a elaborarse una choza para poder protegerse del calor y del viento del frío pasaba los días y preguntaba a Dios por qué por qué estoy aquí por qué estoy náufrago por qué estoy aquí a la deriva por qué estoy aquí solitario pedí a Dios por favor envía a alguien a rescatarme y pasar los días pasar las semanas un día trató de hacer fuego para poder calentarse y dejó fuego encendido no se dio cuenta la choza se quemó entonces imagínense si cuestionaba él no entendía por qué estaba sucediendo eso ahora se agregaba algo más se le quemó la choza por qué señor estoy náufrago y ahora no tengo de qué cómo protegerme y la choza comenzó a humear producto del fuego porque se estaba quemando entonces en eso pasó un rato una tarde y comienza a acercarse un barco y comienza a saltar de alegría porque lo venían a rescatar y cuando se bajan los tripulantes del barco este señor le dice cómo supieron que estaba aquí y ellos le responden la señal de humo que nos mandaste fue lo que nos trajo a rescatarte yo no hice ninguna señal de humo y comenzó a reflexionar el náufrago y dijo el hecho que se haya quemado la choza eso hizo que el humo subiera al cielo y estos estas personas me vieron de lejos y vinieron a rescatarme y el náufrago dice perdóname señor porque cuando no entendía lo que estabas haciendo ahora entiendo que usaste el humo para poder atraer mi salvación y ser rescatado porque muchas veces no entendemos lo que sucede en nuestra vida pero sabemos que Dios está al control de cada cosa que sucede aún en las tragedias que podamos vivir otro niño estaba tirando su barquito de papel en un canal de agua en un arroyo y en eso comenzó a alejarse el barquito de este niño en eso llega un señor desconocido y comienza a lanzar piedras al barco supuestamente el niño le llamó la atención le dijo caballero ¿por qué haces eso? está destruyendo mi barquito y cuando comienza a observar el niño se da cuenta que en la medida que este señor lanzaba piedras eso provocaba que las ondas del agua hicieran que el barco se acercara al niño el niño cuando comenzó a darse cuenta que el barquito se acercaba entonces se entendió que las piedras que lanzaba el caballero no era para destruir su barco sino al contrario para poder acercarlo a él ¿cuántas veces nosotros sentimos que Dios nos lanza piedras ¿verdad? y malinterpretamos eso y creemos que Dios nos quiere dañar Dios nos lanza piedras muchas veces para que las ondas de su gracia nos acerquen a él entonces el salmista aquí enséñame el camino de tus estatutos dame entendimiento señor quiero comprenderte aún más y cumpliré de todo corazón tu ley aunque muchas veces en el momento no lo pueda comprender versículo 35 ahora la oración del salmista es guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad guíame condúceme oriéntame por la senda de tus mandamientos recordemos las palabras del salmo 73 versículo 24 porque esto es muy interesante el salmista aquí dice salmo 73 24 me has guiado es el mismo verbo que utiliza el salmista en el versículo que leímos recién guíame o me has guiado según tu consejo en el salmo 119 el salmista dice guíame por la senda de tus mandamientos consejo mandamientos son palabras sinónimas que son enfatizan aspectos de la escritura de la ley de Jehová entonces el salmista reconoce que él es guiado no por milagros no por visiones no por sueños no por cuestiones emocionales el objeto de guianza el objeto de Dios como brújula para la orientación del creyente es la senda de sus mandamientos estamos en una época donde estamos viviendo la vida cristiana por cuestiones subjetivas por cuestiones emocionales por cuestiones que son vulnerables que no pueden permanecer en el tiempo inalterables como son las experiencias personales etcétera etcétera mucha gente hoy día se deja guiar por lo que experimenta pero quiero decir lo siguiente cuando una experiencia contradice la escritura entonces debemos de desechar la experiencia pero si una experiencia confirma la palabra de Dios como principio bíblico entonces la podemos conservar y en el fondo nos sirve a nosotros porque la experiencia no es mala en sí misma siempre y cuando tenga su fundamento y no contradiga la palabra del Señor como nosotros hoy día somos guiados bueno la respuesta está en el mismo texto por la senda de tus mandamientos por tus ordenanzas dice el salmo 37 por Jehová son ordenados los pasos del hombre proverbio 16 el hombre piensa su camino el hombre piensa por donde puede conducirse más Jehová endereza porque Dios tiene que enderezar nuestros pasos porque nuestros pasos muchas veces se desvían del camino muchas veces los pasos del creyente se van o comienzan a ir a la deriva sin tener un norte claro sin tener un destino claro sino que las emociones las experiencias superficiales las visiones comienzan a desviar al creyente y Dios tiene que enderezar nuestros pasos y el objeto repito de guianza la brújula que Dios va a establecer para guiar nuestra senda es el camino de sus mandamientos el salmista dice guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad la voluntad de Dios debe prevalecer por la voluntad del hombre la voluntad de Dios siempre debe establecerse por sobre la voluntad del creyente cuál es el mayor ejemplo por excelencia que tenemos en la biblia respecto de lo que estoy diciendo Cristo en el huerto de Getsemaní orando verdad a horas de ir a la cruz a horas de ser crucificado Cristo eleva sus palabras a su padre y le dice padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya señor porque en ti padre tengo mi voluntad toda mi vida podríamos parafrasear esta oración toda mi vida padre me he guiado conforme a tus mandamientos toda mi vida señor que me has permitido padre mío vivir aquí en la tierra para traer la salvación a estos hombres me he guiado por la senda de tus mandamientos conforme a lo que tú me has enseñado conforme a lo que he oído de ti padre celestial conforme a tus palabras así he hecho señor entonces ahora no se haga mi voluntad sino la tuya el salmista dice porque en ella tengo mi voluntad y cuál es una de las grandes luchas del creyente que prevalezca la voluntad de dios por sobre tu voluntad nosotros queremos establecer nuestra propia voluntad queremos hacer lo que nosotros queremos hacer queremos hacer lo que a nuestra perspectiva es válido no sea sabio en tu propia opinión dice salomón confía en él confía en dios y él hará encomienda jehová tu camino confía en él y él hará entonces es muy importante hermanos aprender a dejar nuestra voluntad en la voluntad de la senda de los mandamientos de dios se cuenta de un campesino que fue a la ciudad a comprar un auto llevaba el dinero en sus bolsillos en eso se acercan algunos amigos cristianos de este campesino y este campesino también era supuestamente cristiano entonces se encuentran con él y dice a dónde vas y el campesino les contesta me voy a comprar un auto a la ciudad así con total determinación y la ciudad quedaba lejos de ese lugar donde vivían entonces estos hermanos campesinos le dicen deberías decir voy a la ciudad a comprar un auto si dios quiere entonces el campesino le contesta como que si dios quiere tengo el dinero en mis bolsillos no necesito nada más me voy a comprar un auto en eso camino a comprar su vehículo lo asaltan unos ladrones lo estaban esperando sabían que llevaba el dinero en sus bolsillos lo golpean le quitan el dinero le roban totalmente lo que llevaba y regresa de camino se vuelve a encontrar con los amigos con los hermanos de ese campesino y le vuelven a preguntar ¿qué te pasó? ¿a dónde vas? y el campesino les contesta me regreso a mi casa si dios quiere aprendió la lección de dejar de dejar su voluntad en la voluntad de dios en la senda de los mandamientos de dios porque en ella tenemos nuestra voluntad versículo 36 inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia jeremía 17 9 la biblia dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? entonces el salmista asume la realidad de que su corazón tiene la tendencia de la inclinación al mal en este caso a la avaricia entonces es interesante que aquí la palabra inclinar significa dirigirse hacia algo o alguien del hebreo nata por ejemplo dios se inclina sus oídos para escuchar nuestras oraciones entonces al usar este verbo el autor está reconociendo que había algo torcido en su alma o que tenía la tendencia a torcer su corazón a la avaricia su corazón estaba inclinado al mal entonces hay algo interesante que dijo este gran físico matemático Albert Einstein en una conferencia en 1948 acerca de la naturaleza del hombre este señor dijo lo siguiente el verdadero problema está en los corazones y pensamiento de los hombres no es una cuestión física sino moral lo que nos aterroriza no es la fuerza explosiva de la bomba atómica sino el poder de la maldad del corazón humano necesitamos hermanos tenemos la necesidad que Dios incline nuestro corazón a sus testimonios si Dios no influencia tu corazón para inclinarlo a sus mandamientos el corazón del incrédulo el corazón del hombre se va náufrago por en este caso o a la deriva a su perdición es algo similar a lo que Juan 6 la palabra habla si Dios no nos atrae verdad si Dios no nos arrastra hacia él el corazón del hombre no podrá venir al señor ahora bien el salmista aquí se focaliza a la avaricia el salmista dice inclina mi corazón a tus testimonios no a la avaricia porque la avaricia como una codicia del alma como una actitud de ganar de manera injusta de alcanzar cosas a través de medios ilícitos no era válido para el salmista y por esta razón el señor Jesucristo Lucas 12 cuenta una parábola del rico insensato muy interesante en este caso acentuando la realidad de la oración del salmista inclina mi corazón a tus testimonios no a la avaricia no a esa codicia interior del ser humano de alcanzar cosas en la vida a través de medios ilícitos o inadecuados dice Lucas 12 del 13 en adelante le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia o sea este esta persona estaba interesada en recibir una herencia y para eso llama al maestro más Cristo le dice o el maestro le dice hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor bueno aquí nosotros nos damos cuenta que el señor no vino a eso verdad les dijo mira o mirad y guardaos de toda avaricia esa avaricia mediante el cual el salmista pidió que no se inclinara su corazón a ello sino a los testimonios de Dios entonces tengan cuidado pongan atención y guárdense cuídense de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros los edificaré mayores o más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes noten ustedes el adjetivo posesivo mis 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 frutos mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años y noten ustedes cómo concluye aquí esta persona él dice a sí mismo repósate come bebe regocíjate dicho de otra manera pásalo bien no te preocupes tienes dinero tienes esto tienes lo otro pero Dios le dijo necio esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios la oración del salmista es inclina mi corazón no a la avaricia a tus testimonios todo aquello por el cual el hombre lucha en la vida y se vuelve un avaro y agota todos los medios posibles para alcanzar lo que quiere de quién será pregunta Dios de quién será todo aquello por el cual el hombre tanto se afana en la vida de quién será si esta noche viene a pedirte tu alma esta noche vas a tener que enfrentarte con la muerte de quién será y no has pensado que esa avaricia te ha llevado a la destrucción te va a llevar a la vaciedad y lo más trágico de todo te llevará a la separación eterna de Dios en una condenación eterna en un infierno eterno entonces la oración del salmista hermanos debe ser nuestra oración inclina Señor nuestro corazón a tus testimonios no a la avaricia está bien querer ser un buen profesional está bien querer tener una casa mejor una casa más segura un vehículo mejor a año no hay nada de malo en eso el punto es cómo obtienes esas cosas qué medios utilizas para alcanzar esas cosas si son medios sustentados en la gracia y la confianza en Dios entonces son cosas que alcanzamos válidamente si son cosas que provienen de la mano de Dios a través de medios justos de medios que Dios nos permite en su palabra entonces bienvenidos sean esos bienes verdad porque le vamos a dar un buen uso entonces para tener la bendición de Dios tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda porque las cosas hechas a la manera de Dios tienen inevitablemente la bendición de Dios aparta nuestro corazón de la avaricia ora el salmista y en el 37 ahora pide que aparte sus ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino aparta mis ojos que no vean la vanidad el salmista sabía que sus ojos podían hacerle caer caer aquí no estamos hablando del digamos del ojo físico del globo ocular no estamos hablando de eso sino a lo que orienta la vida verdad porque el ojo es el órgano que capta la luz y permite la orientación del cuerpo tú cuando caminas estás mirando porque el ojo capta verdad todo lo que nos rodea entonces donde ponemos nuestra mirada también orienta la dirección de nuestro cuerpo entonces en el fondo hermanos aparta mis ojos o sea el enfoque que tú tengas de la vida el enfoque vano que tú tengas de la vida eso aparta de mí ora el salmista esto es a lo que se refiere el señor en Mateo 6 versículo 22 y 23 dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno tu enfoque de la vida tu mirada de la vida es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz la consecuencia será que la orientación de tu vida será llena de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti hay tinieblas cuántas no serán las mismas tinieblas la palabra vano es algo vacío algo hueco sin sentido cuánta gente pone sus ojos y orienta su vida en cosas que no tienen ningún valor ninguna trascendencia eterna verdad el dinero el sexo los viajes y todo ese tipo de cosas ahora vuelvo a aclarar el dinero no es malo el amor al dinero es el malo el sexo no es malo dentro del marco del matrimonio viajar no es malo dentro de los propósitos del señor como descanso como relajo nuestra vida o sea lo que estoy mencionando no es malo en sí mismo el problema es cuando la gente lucha y vive obteniendo eso como un fin cuando en el fondo son simplemente medios que Dios nos da para desarrollarnos en la vida dice proverbios 4 por ejemplo proverbios 4 versículo 25 algo similar dice salomón aquí tus ojos miren lo recto o pon tus ojos en lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies noten ustedes aquí como se relaciona los ojos con la senda por lo que dije anteriormente el ojo es lo que capta la luz externa para orientar el cuerpo entonces en la medida que tú pongas tu mirada en lo recto entonces toda tu vida se orientará al objeto de la mirada que fue lo recto entonces examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal primera de juan 2 15 el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre por eso el señor nos dice nos previene no améis al mundo que es el mundo los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida todo lo que se sustenta en la vaciedad todo lo que se sustenta en lo sin sentido lo sin propósito es lo que el salmista ora aparta mis ojos que no vean la vanidad que no vean la vanidad y cuál es la oración al final del 37 avívame en tu camino infúndeme aliento para continuar poniendo mis ojos en tu ley y tu camino de tus estatutos lo que oró al principio sea lo que oriente mi vida no lo vano no lo vacío avívame en tu camino nuevamente el salmista reconoce que la ayuda verdadera ante todas estas tentaciones que él podía tener era ser avivado infundido por el espíritu santo en el camino de dios versículo 38 confirma tu palabra a tu siervo que te teme confirma tu palabra a tu siervo la palabra confirmar cum en el hebreo significa establecer afirmar sabemos que la palabra de dios es firme inalterable consistente verdad pero el salmista ora para que esa palabra fuera confirmada en su corazón verdad fuera establecida en su corazón porque esto le traería solidez es la palabra de dios la que establece consolida confirma al creyente por eso anteriormente el salmista dijo guíame por la senda de tus mandamientos en segunda de pedro capítulo 1 versículo 19 hay un pasaje muy interesante respecto a esta solidez a esta confirmación que pide el salmista de la palabra de dios en su corazón que te teme agrega a él y en segunda de pedro 2 19 antes de leerlo menciono brevemente el contexto aquí el apóstol pedro a partir del versículo 16 comenzó a contar comenzó a describir que su en este caso su fe estaba sustentada no en fábulas no en cuentos no en mitos sino en una experiencia personal en una vivencia personal principalmente en el monte de la transfiguración cuando junto con santiago y juan observaron a cristo transfigurado esto está descrito en mateo 17 entonces pedro comienza a explicar la magnífica gloria que había sido en este caso manifestada por el hijo de dios la voz que pedro y los demás discípulos escucharon que tiene que ver con este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia verdad en ese monte santo y ahora el apóstol pedro dice algo interesante que es lo siguiente tenemos también la palabra profética más segura a la cual las seis vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones lo primero que quiero aclarar aquí del versículo 19 es lo siguiente la palabrita también en los textos más confiables griegos los textos de las copias originales no aparece la palabra también o sea podríamos leer de la siguiente forma tenemos la palabra profética más segura y la palabra segura aquí veballos en el griego significa firme estable sólida cuál fue la oración del salmista confirma tu palabra a tu siervo y aquí pedro dice que tenemos la palabra profética más segura más firme más estable más sólida la palabrita anterior el adverbio de cantidad más es muy interesante porque más segura que qué podríamos preguntar qué estaba contando pedro anteriormente la experiencia del milagro la experiencia de su visión que tuvo en el monte de la transfiguración por muy real que fue pedro sigue argumentando que más segura que cualquier experiencia que un creyente pueda tener es la palabra profética porque ella es firme estable inalterable en comparación con tus emociones y sentimientos inalterable mediante o a través de cualquier experiencia que tú tengas más segura en cuanto a su objetividad porque siempre permanece en el tiempo yo puedo cambiar mi sentimiento puede cambiar mi visión de las cosas pueden cambiar mi óptica de cualquier esfera verdad espiritual o de la realidad pueden cambiar son vulnerables son subjetivas pero la palabra profética es más segura es más estable es más firme aún cuando Pedro vieron a Cristo transfigurado en el monte de la transfiguración entonces a esa palabra más profética perdón más segura en la que debemos estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro si estamos todos en una cueva verdad donde la oscuridad es muy densa nos hallamos por donde salir y alguien enciende un pequeño fósforo con una pequeña llama de fuego que implicará luz todos vamos a poner nuestra mirada a esa luz por muy pequeña que sea porque será la que nos permita poder alcanzar una salida nuestros ojos en la oscuridad densa que vivimos en este mundo tienen que enfocarse en la palabra profética más segura en la escritura porque ella es la que confirma la que establece la que solidifica y consolida al creyente Spurgeon dijo lo siguiente nunca estaremos bien afirmados en la fe si no cumplimos diariamente lo que decimos creer regresamos al salmo 119 el salmista dice que TTM agrega el temor de Dios verdad el principio de la sabiduría proverbios 1 7 es el temor de Jehová esa conciencia el salmista de que Dios es un Dios santo un Dios omnisciente omnipresente omnipotente que lo observaba todos los días cada segundo cada minuto cada hora del día los 7 días de la semana los 30 días del mes los 365 días del año Dios nos observa Dios no se duerme Dios no se va de viaje Dios cubre en plenitud cubre perdón en plenitud todos los espacios del universo porque Él es infinito porque Él es inmensurable porque Él es bueno hermanos podríamos decir tantas palabras calificativas para poder describir el carácter de Dios pero el temor de Dios es clave para tener una conciencia de su palabra entonces el salmista es como si estuviera diciendo quiero obedecerte Señor confirma tu palabra en mí quiero vivir conforme a tu palabra pero soy débil así que ayúdame confirma tu palabra para que te obedezca siempre porque en mi corazón te temo y quiero reverenciarte quiero vivir una vida en reverencia verdad no en miedo no en horror porque el temor en la Biblia es un es un respeto reverente consciente que es regido por la justicia y la santidad de Dios en el entendimiento del corazón y la mente del creyente versículo 39 quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios ahora el salmista nuevamente nos recuerda el contexto en el que él vivía había sido perseguido por el pueblo calumniado por el pueblo los príncipes los líderes verdad tanto políticos sociales religiosos estaban desarrollando afrenta contra él entonces él dice quita de mí el oprobio la frente el escarnio que he temido que he temido dice él aquí abre su corazón y manifiesta su condición humana verdad él es honesto he temido el oprobio que he sufrido pero al final él agrega y dice porque buenos son tus juicios los enemigos del salmista que se estaban aprovechando de sus sufrimientos lo utilizaban para hablar mal de Dios y de los que creen en su palabra pero el salmista dice quita de mí el oprobio porque es el objeto para que ellos hablen mal de ti ¿por qué? porque buenos son tus juicios es como si dijera Dios haz que estas personas dejen de burlarse de mí por guardar tu palabra porque aunque estoy sufriendo sé que tus mandamientos son buenos y no quiero que mis sufrimientos sean un impedimento a otros a guardar tu palabra que tremendo ejemplo para nosotros hermanos el autor no estaba preocupado aquí por sus sufrimientos sino por los que las personas podrían pensar de la palabra de Dios él estaba dispuesto a sufrir es más él entendía el valor de su sufrimiento de acuerdo al 67 como lo vamos a ver más adelante pero lo que no quería el salmista era que sus sufrimientos llevaran a otros a menospreciar la palabra de Dios por eso insiste ante los burladores porque buenos son tus juicios Señor él afirma la bondad de la palabra de Dios y el valor de guardar los mandamientos divinos a pesar de lo que sus sufrimientos podrían hacer pensar versículo 40 para terminar he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia nuevamente el salmista aquí manifiesta el anhelo el deseo profundo de los mandamientos de Dios algunos fines de semanas atrás mencionamos primera de Pedro 2.2 cuando se utiliza allí también un verbo el apóstol Pedro y dice desead anhelen intensamente profundamente alguien podría preguntarle a Pedro de qué forma podemos anhelar algo profundamente Pedro y Pedro contesta en el mismo texto 2 les voy a poner un ejemplo y es el de un niño recién nacido aquí el salmista dice he aquí yo he anhelado tus mandamientos he deseado tus mandamientos quiero tus mandamientos son una necesidad tus mandamientos como el niño recién nacido por la leche de la madre y Pedro recordamos le dice deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad de nuestro Señor el salmista dice lo mismo he aquí yo he anhelado tus mandamientos el salmista sabía que el apetito espiritual debe ser cultivado por el creyente esa es nuestra responsabilidad cada día estar dependientes anhelantes necesitados de sus mandamientos sus mandamientos no son gravosos sus mandamientos a través del cual Dios manifiesta su voluntad el salmista David dijo me ha agradado hacer tu voluntad romanos 722 el apóstol Pablo dijo en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios porque porque lo anhelo verdad lo deseo intensamente en mi corazón en mi mente Señor Señor anhelo vivir conforme a tus mandamientos vivifícame ahora en tu justicia Señor he anhelado tu palabra pero también Señor me siento débil por eso vivifícame sé justo conmigo vivifícame en tu justicia ayúdame avívame espiritualmente hazme desear más y más tu palabra tú eres justo Señor no me desampares ahora en mi debilidad necesito ser infundido por tu espíritu santo tu poder está disponible a través de tu espíritu santo tu palabra también me infunde aliento vigor valentía verdad Dios no nos ha dado un espíritu de de cobardía sino de poder amor dominio propio las fuerzas del creyentes están en la fuente de las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo esfuérzate en la gracia de nuestro Señor entonces todas estas palabras amados hermanos que acabamos de desarrollar a través de estos textos de poesía del salmista el compromiso que el salmista tenía con la palabra de Dios pero el título de la exposición es nuestro compromiso con la palabra de Dios como está tu compromiso con la palabra de Dios estás dispuesto hermano a guardar sus mandamientos hasta el fin como lo leímos lo guardaré hasta el fin dijo el salmista y no sólo lo guardaré hasta el fin mi compromiso es guardarlo de todo corazón o con todo mi corazón como está nuestro compromiso con la palabra del señor tienes la actitud de dependencia de lo que la ley de Jehová te demanda entonces esa es la reflexión ese es el llamado hoy día estás adormecido como lo dije en la introducción estás relajado hermano comprometete alguien alguien podría decir yo estoy comprometido con Cristo pastor te quiero decir lo siguiente comprometerse con Cristo es comprometerse con su palabra dicho de otra manera si no estás comprometido con la palabra tampoco estás comprometido con Cristo porque al señor no lo puedo separar de la palabra y a la palabra no lo puedo separar de nuestro señor por eso el salmista engrandece el nombre de Dios y su palabra más o sobre todas las cosas la palabra es inseparable de Dios porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos mejoremos nuestro compromiso con el señor porque él nos ha salvado nos ha perdonado de todos nuestros pecados para vivir para él en obediencia dependencia y compromiso con su santa palabra padre muchas gracias te damos por esta enseñanza gracias señor porque tú has sido bueno reconocemos señor que muchas veces nos adormecemos y nos relajamos en nuestro compromiso con la ley de Jehová sin embargo para eso son las enseñanzas para que podamos recapacitar para que podamos reflexionar y volvernos nuevamente a tus caminos con dependencia señor con seriedad y compromiso ante las demandas de tu santa palabra gracias señor infundenos cada día aliento señor vigor fortaleza espiritual danos mayor entendimiento como oraba el salmista inclina nuestro corazón a tus mandamientos no a la avaricia aparta nuestros ojos señor de toda vanidad avívanos vivifícanos señor conforme a tu palabra porque queremos señor comprometernos no solo contigo sino también diariamente con tu santa palabra en los méritos de jesucristo tu hijo amén desde las escrituras con el pastor adiel quiñalén valdebenito todos los jueves desde las 21 horas por las pantallas de la j tv para mayor información escríbenos al correo que sale en pantalla o visita nuestra página de facebook la as en la a a a a a Gracias por ver el video.